Dice por aquí, mi sobrino tiene dos tortugas de esas pequeñas que se suelen tener en casa. Se las regalaron sus padres pues como consuelo en vez de tener el perro que siempre estaba pidiendo. Dice, bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Dice, bueno, el caso es que estas tortuguitas viven con lo justo, ni terrario ni condiciones buenas ambientales, porque mi sobrino es que les haga mucho caso. De vez en cuando les echo un vistazo y se me cae el alma a los pies. Las dos siempre escondidas en una esquina de la tortuguera comprada en el chino, donde casi no tienen espacio. A mí esto me pone de mala leche. Me da mucha pena, bueno, pero vamos a ponerle solución. Le he convencido para que las soltemos y las dejemos vivir como se merecen. Pero me quiero informar de si esto es de verdad liberarlas o las condenamos a muerte segura, porque no son animales que deban de vivir en libertad. Y dice que, bueno, que la idea le vino porque haciendo unas rutas a las afueras de Cáceres, vieron pues en una charca donde había un galápago y dijo, pues a lo mejor aquí sube esto. Pero sería un galápago de allí, de Cáceres. O a lo mejor también alguien lo ha soltado. Sí, pero buena Marta, tú misma. A ver, lo primero, no hay que soltar estos animales, vamos, bajo ningún concepto. Entre otras cosas porque son animales que están criados en cautividad, que pueden adaptarse a vivir en libertad. Pues hombre, a lo mejor sí. Coño, la necesidad obliga. El problema es que aquellos que consiguen adaptarse a la vida salvaje son competidores brutales de los galápagos autóctonos, entre ellos el galápago leproso, el cual está en un serio decrecimiento de su población. No debemos soltar estos animales. Es mejor buscar una opción a esa vida triste y sin cuidados que tienen, parece ser, mediante buscar una familia que las quiera, que las adopte, que se las cedan a alguien, que las vaya a tener en unas condiciones óptimas para estos animales. Es decir, en un acuaterrario, donde puedan tener una zona de baño, donde puedan tener una zona amplia de descanso, porque aunque son, llamamos, mal llamadas tortugas acuáticas, estas tortuguitas a mayor parte del tiempo se lo pasan fuera del agua y solamente entran al agua para comer y para descomer. Exacto. Exclusivamente. Utilizan el sitio para las dos cosas importantes. Exacto, exacto. Por eso es más importante una zona seca donde puedan tener zonas de soleo, que se llaman, de tomar el sol, con una luz apropiada de las que tienen todo el amplio espectro solar para asegurarnos de que fijan el calcio suficiente y que su caparazón se endurezca de forma apropiada, que no tengan los llamados huesos de cristal, que son huesos que se ensanchan, parece que crecen, pero es algo totalmente frágil, porque cualquier golpecito provoca una fractura seria en el animal y en una tortuga con las características peculiares que tiene es que básicamente su cuerpo, salvo las extremidades y la cabecita que son móviles, está cubierto por una estructura que debe ser dura si no tenemos una luz o la cantidad suficiente de minutos solares diarios para fijar calcio en ese caparazón, pues se puede hacer muy blandito, incluso se puede deformar provocando serios trastornos metabólicos y funcionales animales que generen la muerte de este por una deformidad. A mí lo que más me indigna, de verdad, es que primero se sigan vendiendo determinado tipo de animales, o sea, eso me indigna de una forma tremenda, y segundo, que desgraciadamente la escasa información sobre el tema de la tenencia responsable de animales, porque bueno, nosotros lo intentamos, pero hay mucha gente en este país, es que que esté prácticamente institucionalizado, que si no quiero tener más tiempo a mis tortuguitas, las echo al río, o sea, es que me parece indigno, me parece indigno. No somos conscientes del daño que estamos generando con ese acto, y sobre todo a mí lo que más me indigna es la inconsciencia de la gente que va a adquirir un animal, porque si tú tienes un centro donde se venden de forma responsable animales y con toda su documentación y trazabilidad, y sabemos perfectamente que no son cogidos en mitad de la selva, perfecto, pero la inconsciencia de la gente que va a comprar, y ¡ay, qué monas son, que son chiquititas! No son, luego esas tortuguitas que nos caben en la palma de la mano, crecen, esos son babies, crecen hasta tal punto que se convierten como en un plato soperó. Totalmente. Y que dura muchos años. Y muchísimos años de responsabilidad. Entonces, esa inconsciencia del comprador de ¡ay, mira qué monas! Me parece brutal. Porque la persona que lo vende, cada vez, gracias a Dios, son centros que son más controlados y por lo tanto son gente seria. Ya, pero siguen vendiéndose a mazo y es una indignidad. Pero bueno, que gracias por la respuesta, Marta Bravo, y que la gente sea consciente de que introducir un ser vivo en casa no es para cumplir un capricho, sino para dar vida a un ser vivo y para disfrutar en la convivencia de ambos, de ambos. Sí, el tiempo que duren. Efectivamente. Marta Bravo, muchas gracias, compañera. Gracias a vosotros. Suerte mañana. Hasta luego. Vale, chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.